Y tenemos que esta zona no tiene CTI, no cuenta con CTI. Y, ojo, cuenta con poco CTI la región, en realidad. Está el CTI privado de la Mutualista, de la Cooperativa América, que está en Melo. Y nosotros, para ir solucionando esto, estamos instalando en 33, en el cual en distancia les queda medianamente corto, estamos instalando un CTI de 6 camas. Estamos trabajando fuertemente en ese proyecto, para que en pocos días, ya en 33, se pueda contar con un CTI para poder atender a la población. Eso en cuanto a tu primer pregunta. Tu segunda pregunta, hay que tener buen calzado para irse. O sea, que lo que vamos a tener que hacer en esta zona, eso se los comento porque fue un comentario que me hizo la directora del hospital y me pareció bien, que tenemos que hacer un apoyo en unidades móviles de ambulancia en esta zona para poder hacer traslados como corresponden hacia 33. Que también ya tenemos que trabajarlo fuertemente y en breve, en breve ya pensamos solucionar. Tenemos el tema siempre, el tema fundamental que tenemos que poner mayor pienso en esta región, es el tema del recurso humano profesional, el recurso humano médico, el personal de enfermería, como los licenciados también. Vamos a trabajar, ahora estuvimos, ya teníamos una serie de ideas que veníamos tratando con los directores regionales y con el nuevo subdirector regional, que es el doctor Milton Corvo, para poder hacer una política buena de recurso humano que sea tentador que el médico venga, se instale y quiera trabajar acá en el hospital. Sí, uno de los temas acá también ha sido siempre los especialistas. Bueno, hay falta de mano de obra, pero también queríamos aprovechar de hablar sobre los extranjeros. ¿Hay mucho médico viniendo de afuera, especialista? ¿En algún momento se ha pensado en hacer que ellos puedan trabajar y hacer las reválidas más rápidas? El tema que decís, es muy buena tu pregunta, porque la gente lo tiene que tener claro. Nosotros cada vez que se contrata un personal médico, tenemos que tener nosotros como prestador la garantía de que ese médico tenga su título rivalidado, ¿verdad? Y autorizado aquí en el Uruguay para trabajar. Que eso habilita la capacidad técnica y profesional de la persona. Ese es un trámite que se realiza y en eso tenemos que ser siempre nosotros como prestador, exigentes, que el médico que viene a trabajar tiene que tener su título y tiene que tener su reválida autorizada para trabajar en el territorio nacional. ¿Le estará visitando, cuéntame, va? De ACE, se va a denunciar penalmente a la representante de los usuarios en ACE, precisamente por estafa. ¿Tiene conocimiento de la situación? ¿Qué opinión le merece? Bueno, en cuanto a ese tema, es un tema que no compete a ACE, ni compete al directorio de ACE. nos enteramos, sí, nos enteramos por la prensa en el día de hoy y también en el día de ayer, la directora que nos informó que estaba con un proceso, pero que ese tema es exclusivo de su propio sector. Eso está muy bien dejar claro que ACE como institución no tenemos nada que ver en ese tema. Y lo que siempre queremos en esto, que lo más justo, es la justicia. O sea que acá tienen que seguir por los caminos que su colectivo y ella considere pertinente.